Música Como podemos ver esta obra en este kilómetro y medio donde nosotros somos la unidad ejecutora tiene cuatro etapas, de las cuales vamos viendo que ya hemos avanzado en un 60% y esto estará terminado para finales de abril En esta acción están comprometidas tres entidades el Ministerio de Vivienda que ha transferido 4 millones de soles la Municipalidad de Miraflores que ha puesto 900 mil soles y la Municipalidad de San Isidro que ha puesto 700 mil soles lo cual está sumando alrededor de 5 millones y pico, casi 6 millones de soles para lo que es la obra aquí en la Costa Verde, reitero, siendo nosotros la unidad ejecutora En este proyecto encontramos que tenemos rampas de ingreso rampas de ingreso y rampas también de salida que van a permitir una mayor y mejor fluidez en la zona Algo que hay que resaltar es que esta es una obra pedida por la ciudadanía por los miraflorinos en particular y en general por toda la ciudad de Lima Bueno, el beneficio que se le va a dar a los vecinos es que esto va a estar integrado dentro de una obra mayor que va a comprometer alrededor de 200 millones de soles para toda la Costa Verde que va a integrar a los 6 distritos que están involucrados en el tema de Costa Verde y lo más importante es que esto ya es una contribución tangible, real y algo que se ha hecho antes, inclusive que la Autoridad Autónoma de la Costa Verde comience a invertir dinero en el proyecto de la Costa Verde La Autoridad Autónoma va a invertir el dinero a partir de la finalización de la temporada de verano comenzando por la playa de la Herradura y después seguirá proporcionalmente con los otros distritos que están involucrados Hacia allá estamos, hacia allá es Miraflores, nuestro destino La Autoridad Autónoma Hacia allá